El CP Villarrobledo ha asegurado el play-off a segunda B a falta de cuatro jornadas para finalizar la competición regular. Tras una temporada histórica, el club se ha repuesto en el terreno de juego y ha asegurado su tercera fase de ascenso consecutiva. El equipo de Jesús Castellano sumaba ante el Guadalajara su quinto triunfo en los últimos seis encuentros, Merced a un doblete de Berni y a un gol de Nacho Huertas. Por el contrario, el Guadalajara cosecha su tercera derrota, está a cuatro puntos del descenso y tendrá que seguir peleando por la permanencia. La llegada de Berni y Alfonso de la Cruz a la presidencia del club rojillo ha supuesto en Villarrobledo un soplo de aire fresco que ha ayudado a la plantilla a sacar su mejor rendimiento y luchar de nuevo por el ascenso a segunda B. La victoria ante el Depor Guadalajara ha facilitado que los roblenses aseguren de forma matemática el play-off. Ahora solo falta saber si lo harán como segundos, terceros o cuartos clasificados. Por delante, cuatro jornadas en las que los de Jesús Castellanos buscarán la segunda plaza que ahora pertenece al Formac Villarrubia. El míster Locara afirmaba, tras el encuentro, que el Guadalajara empezó el partido con más fuerza e intensidad que el Villarrobledo, poniéndose por delante en el marcador, pero sabiendo remontar los locales. Han entrado al partido mejor que nosotros, con más fuerza, con más intensidad, se nos han puesto por delante, hemos reaccionado, nos hemos llevado el partido a donde queríamos. El CP Villarrobledo nervioso y con dudas ante un Guadalajara combativo, pero consiguiendo controlar el partido, jugando buen fútbol que les ha hecho merecedores de disputar de nuevo la fase de ascenso. Estábamos con dudas, nerviosos, no dábamos más de tres pases, con muchas dudas, de vuelta teniendo mucha prisa, en el minuto 10, teniendo mucha prisa. Y luego sí que es verdad que ya hemos empezado a hacer el fútbol que nos gusta, de llevar el balón de un lado a otro, de intentar dar siete, ocho, diez pases, continuidad al juego, y ahí ha sido cuando hemos generado ocasiones, hemos hecho los goles y hemos levantado el partido. Por su parte, David Freitas, entrenador del Guadalajara, reconoce que los objetivos de los dos equipos eran distintos, convencido de que su equipo merecía algo más por el esfuerzo de sus jugadores y por el juego realizado. Evidentemente luchando por objetivos distintos, y yo creo que sí que es cierto que Villarrobledo se ha llevado el partido al tanteo, yo creo que Guadalajara mereció algo más en la tarde de hoy, por lo que hicimos en el campo, por el esfuerzo de los chicos, y sobre todo porque fuimos verticales, tuvimos algunas ocasiones que pudieron finalizar en gol, y la verdad, le hemos competido muy bien a un equipo que está en una enémica súper positiva, y francamente, me parece, con todo el respeto del mundo, un resultado un poco injusto para el Deportivo Guadalajara, que, como digo, mi primera apreciación es que merecimos algo más.